¡Sí! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Cómo se dice bien? Bien. ¡Abre! ¿Cómo se dice muy bien? Bien. ¡Abre su caballo! ¡Sinco a los municipios! ¡Débaros municipales! ¡Y dos interpisionarios! ¡Y dos interpisionarios! ¡Buena noche! ¡Saludos! ¡Saludos! ¡Que vas a morir ahora! ¡Venos que nos estábamos rápido! ¡Y dos interpisionarios! ¡Las carasas acá! ¡Ave mi distribución! ¡Posiones! ¡Un pastinazo! ¿Quién está paseando? ¡O se va a llevar a la puta! ¡Ale, a la! ¡Con palabra bien aquí! ¡Yo puedo decir que el tierra me tiene pudo! ¡Un río! ¡Un río! ¡Un río! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!